Sí, así es. Hoy en la mañana estuvimos entregando en la Universidad de Salabandera un apoyo a lo que es el Departamento de Seguridad Pública. Entregamos una camioneta, una patrulla nueva, entregamos 14 armas largas marca Beretta y también lo que fue la entrega de 41 mil cartuchos de munición para lo que es seguridad pública. El monto total que arroja la inversión es el de 1 millón 570 mil pesos que se entregaron al Departamento de Seguridad Pública. ¿Por parte de quién es la inversión? Por parte del municipio, nosotros una cuestión es de apoyo al Fortasec, pero se recuperó también lo que se había comprado en lo que es la propia Fiscalía de Municiones. Ya tenemos nosotros los 41 mil cartuchos que se van a emplear. Uno, 3 mil cartuchos en lo que es entrenamiento para los nuevos policías que próximas semanas estaremos entregando 21 elementos nuevos oficiales de policía y los demás que van a estar también utilizando para preparación de los mismos oficiales. Sin duda esto beneficia mucho a la seguridad y a lo que viene siendo seguridad pública, sobre todo a los elementos. Sí, vamos a estar dando más apoyos a lo que es seguridad pública. En próximas semanas serán ustedes igual testigos de otro equipamiento que le vamos a estar dando a los elementos de seguridad pública. Sabemos, una, lo importante que es el contrarrestar la delincuencia a través de los valores, de mejor educación, de mejor oportunidades de empleo y de la prevención. Pero también queremos nosotros tener un buen departamento de seguridad pública y es por eso la inversión que se está haciendo en entregarle esto. En próximos días también ya estamos trabajando en lo que fueron las patrullas que encontramos totalmente abandonadas, patrullas de modelo reciente. Ya estamos trabajando para lo que va a ser su reparación y entregarlas también las patrullas a los elementos que están en finas. ¿Esos elementos de la nueva academia también ya estarán activos en un buen tiempo? Nosotros estamos viendo la entrega y grabación por parte de la academia. Se recibe el apoyo de la academia de Veracruz, donde ya en próximos días nos estaremos ya teniendo su grabación y ya nosotros vamos a ver el tema administrativo, cómo ya se reincorpora en la seguridad pública. Presidente, otro tema importante que se va a conocer ahorita es el de los zapatos escolares. ¿Es algo diferente a los uniformes escolares? Porque aquí especialmente van las personas que más lo necesitan, personas que realmente requieren de este tipo de beneficios. Sí, nosotros desde campaña y viendo la publicidad, son 5 mil pares para los niños y niñas de preescolar que más lo necesitan. Necesitan, nosotros sí hacemos la invitación a que se acerquen aquí a Desarrollo Social, que se inscriban y pues que llegue el beneficio a las familias más necesitadas. La verdad es un muy buen número de familias, serían 5 mil familias beneficiadas y donde pues lo hacemos con mucho gusto para el beneficio de nuestros niños beneficientes. Es algo importante, ¿se dará el beneficio por niño o por familia? Bueno, nosotros aquí lo estamos manejando por familia. Entonces sería, en caso de si tiene tres hijos, pues uno sí accedería a este beneficio, ¿no? Sí, eso sí lo tiene que valorar el comité del programa de programas municipales. ¿Este apoyo será a inicios de su administración y será por tres años o es único apoyo este año? Bueno, no, será un programa municipal permanente, cada año se estará realizando. Tenemos la oportunidad, la administración como bien sabido es de un año 11 meses, entonces pues el compromiso es mientras que tengamos y nosotros estemos en la administración. ¿De dónde pueden acudir a más información para esta convocatoria? Directamente al Departamento de Desarrollo Social, la dirección, que está frente a las oficinas de teléfonos de México. Presidente, entonces será un...